¿Qué es el Congreso de la Universidad de Madrid? Esperamos que sea un Congreso interesante desde el punto de vista de las ponencias que se van a mostrar. Creemos que es un Congreso en el que se puede estar al día de los desarrollos en materia de tecnologías de mecanizado no convencional, que muchas de ellas son del interés de ITP, por la aplicación que tienen en nuestros procesos y esperamos que realmente sea interesante y que aporte y podamos tener una idea de los desarrollos para los siguientes años y ver la posible aplicación de los mismos en nuestros procesos. Durante este Congreso voy a realizar la presentación de una ponencia sobre reafilado de electrodos en máquina muy basada en los objetivos para los que el Centro de Fabricación Aeronáutica Avanzada, el CFA, fue creado. En mi ponencia, en un trabajo en colaboración entre ITP, ONA, la Universidad del País Vasco y el Centro de Fabricación Avanzada, hemos analizado la posibilidad de realizar un proceso de recuperación de electrodos que nos permitiría ahorrar muchos costes en producción y que tras su verificación y prototipado en la CFA ahora será trasladado a las instalaciones de ITP para obtener su beneficio industrial, que fue para lo que la CFA fue creado. Para IKEA4Techniker, como centro tecnológico líder en fabricación, esta conferencia es el foro perfecto para poder compartir con investigadores de alto nivel internacionales los últimos desarrollos y las últimas tecnologías relacionadas con lo que es fabricación avanzada, principalmente lo que son tecnologías electroquímicas de la hidrosión y además de tecnologías láser y fabricación aditiva. My name is Guo. I come from Standard University and I like this conference very much, uh, we arrived here the day before so, uh, we were able to go around and I like the environment here very much, and today we also heard a very good speech about the evolution of the city, so we learned very much from this speech. Así que estoy seguro de que volveré a esta conferencia más en el futuro. Gracias. Y como tal nos encontramos aquí en el ISEM en nuestro entorno natural. Es una oportunidad para poder juntarnos con la comunidad científica y tratar sobre temas de últimas tendencias, investigación y desarrollo sobre la tecnología de electroerosión. Por tanto hemos decidido patrocinar este evento y no solamente el evento sino también la concesión de una serie de becas para jóvenes investigadores que esperamos que nos ayuden a continuar con el desarrollo de esta tecnología futuro. Los requerimientos de materiales en el futuro se vuelven más severos y eso significa que los procesos de corte mecánica se vuelven mucho más difícil en el futuro. Ceramica, por ejemplo, es una de las materias de la futura y así que el ISEM Conference aquí en Bilbao plantea el futuro de la fabricación de materiales difíciles de fabricar. En 2020 tendremos el ISEM en Zürich y desde que la organización del ISEM 2018 es excelente, tenemos que cumplir grandes pasos. Yo veo esto como un desafío sportivo y la competición de Bilbao es un gran desafío para nosotros. ISEM es un congreso en el que se tratan tecnologías para cosas que se van a hacer y que todavía no se hacen probablemente, para cosas un poco futurísticas, son procesos muy diferentes a los convencionales y eso hace que nos ponga en el estado del arte de la tecnología. Afortunadamente en el entorno del País Vasco tenemos empresas que fabrican componentes de turbinas, biomédicos y que se benefician de poder tener aquí a científicos de todo el mundo. Desde ese punto de vista para la universidad y para Techniker yo creo que es un paso más de nuestra colaboración y haciendo cosas que nos ponen en el mapa del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!